Te diré que, bueno, el tema ese, el derrumbe, bueno, los materiales, los instrumentarios perdimos todo. Todo, todo, no quedó ni siquiera una tablita, queríamos sacar una tablita para hacer un estante el día de mañana, y ni eso. La ropa se recuperó toda. Sí, hubo gente, lo que había de ser un montón son los bomberos, voluntarios, que estuvieran enseguida ahí. Bueno, que no pasó nada, pero bueno, de lo nuestro no quedó nada bueno. Era una hora que al ratito iban a entrar los chicos de la escuela y salieron los de la mañana, los de jardín iban a entrar, porque eso al caer explotó la vidriera y fueron los vidrios hasta la vereda. Así que, pero la ropa, gracias a los bomberos que fueron sacando enseguida, yo dejó la voluntad de ellos de sacar todo, la municipalidad de Medalle, que prestó camión, también tengo que agradecer a Odeli, que prestó una máquina, una pala, después Rosato, Juan Rosato, y al último una pala chiquita para terminar de sacar los escombros bien de adentro, la municipalidad de la cautiva. Así que, bueno, la ropa la recuperamos toda. Lo que pasa es que, bueno, se vino todo esto y, bueno, había gente, mujeres, que querían lavar, pero quedó todo allá adentro y ahora no se puede salir. Algo se lavó, pero hay mucha todavía ropa sin lavar. Pero, bueno, estamos esperando que esto pueda, que nos podamos juntar y ver qué hacemos. Bien. ¿Cuántos años, Teresa? ¿Aple la Liga? 49, cumple 50. El año que viene, este año teníamos asamblea y, bueno, ya nos contactamos con las de Río Cuarto y nos dijo que no nos hiciéramos problemas, que, bueno, que eso se puede exponer para más adelante o el año que viene. Estamos esperando la orden también de Buenos Aires para ver qué solución tenemos, pero, por ahora, nada, no se puede hacer nada. Yo fui a hablar con el padre de Ariel, después me contacté con, ¿cómo es? Federico, el intendente, Federico Galo. Y, bueno, nos dijeron que nos quedáramos tranquilas, que nos van a ayudar, pero que tengamos paciencia y justo se vino todo esto. ¿Ustedes pudieron encontrar una imagen de la Virgen dentro de todos los escombros? ¿Esto es así? Algunos me dijeron que estaba en tener los escombros, y otros me dijeron que quedó arriba en la repisita, que era una repisa muy chiquitita, se había torcido un poco, se había inclinado, no torcí, se había inclinado, y había escombros arriba de... y, bueno, así que la tengo yo acá en casa, porque, bueno, había quedado en la cocina y el otro día fui a entregar una cama ortopédica y... porque está cerrada la parte de la cocina y me la traje, porque no sabía... yo me vine el último día y, bueno, y ahí como éramos un montón, no sabíamos qué, pero estaba la Virgen, así que me la traje y la tengo acá en casa para el día de mañana, pero no tiene, yo la miro, la miro, no tiene... no está nada, ni tocada por nada.